¡Oh! ¡Oh! ¡Estaba de amor para ella! ¡Oh! 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 ¡Para ella! Rubio a sus cabellos, cuerpo de ropero, es muy jadepum, pero las quiero. Fría su mirada, grande su papada, Stronger Handel Dodge, ¡qué dulce habla! Ella es muy coqueta, siempre de chaqueta, bueno por tocar sus cachas prietas. Hace unos recortes, que aunque no te gusten, le falta el vigor, te pases justes. Hay quien te cogiera, cancillera, aunque por tus dimensiones no podría. Por ti bebo ya que es más cerca de la mía, y borracho pienso en todo lo que te haría. ¿Dónde estás, teutona mía? Yo te canto esta canción desesperada, no me queda más remedio que quererte, con tu cara de gitana Angela Merkel. Cintura de trompo, los labios muchicos, y con toda la voz, cabe mochito, tiene dos bojones, con sus decisiones, sabe bien llevar los pantalones. Yo me desespero, porque yo me entrego, y ella se desvíe, ve por un griego, y a mí me parece, que sus intereses, deberían de ser, por lo francés. Hay quien te cogiera, cancillera, aunque por tus dimensiones no ocurría, por ti me voy a hacer más de cada día, y borracho pienso en todo lo que quería. Yo te canto esta canción desesperada, no me queda más remedio que quererte, con tu cara de gitana Angela Merkel. Estoy escamado, porque ahora le ha dado, por juntarse con los rescatados. Habla de su engaño, ya lleno su escaño, con Mariano Ollé, va todo el año. Vuestro presidente, también la pretende, por el interés, ella se vende, juntos de la mano, dos democristianos, nos la están metiendo. No por el año, yo ya no te quiero, cancillera, tus maldades han quedado al descubierto, nuestro amor no va a llegar a ningún puerto, Márchate para otro sitio con tu cuerpo, vete, vete ya de autonomía, no me vengas a buscar desesperada, Me arrepiento cada día de quererte, en verdad eres muy gitana Angela Merkel, en verdad eres muy gitana Angela Merkel, en verdad, en verdad eres muy rumana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!